Hola gente, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Orochi, el peruano que se encuentra aquí en Italia y que vive más de casi 20 años, 21 años. Yo vivo acá siempre en el sur de Italia, vivo acá siempre cerca de Bari. Y bueno, sí, es bastante tiempo que no hago un video para mi canal de YouTube, he desaparecido completamente. Creo que ha sido ya un año y meses desde que el video que publiqué sobre el inicio de la pandemia, del COVID, cuando comenzó todo acá en Italia, en Europa. Y bueno, desde ahí no pude obviamente grabar, no pude, o digamos, no tuve la oportunidad o el tiempo para poder grabar. Aparte que obviamente no he pasado un buen momento como tantas personas, obviamente, no han pasado un buen periodo en esto, obviamente, si hablamos de la situación del COVID a nivel mundial. Bueno chicos, y para cerrar esta introducción, saludarlos a todos, gracias por la gente que lo vía, se acuerden de mí, me han llegado mensajes que he leído, que todavía me preguntan si estaba vivo o no, estoy vivo, así que nada, solamente voy a hacer una introducción y mostrarles un video, una reacción que fue muy, muy, muy espontánea. No tenía ni idea ni siquiera de grabar esta reacción, me encontré con, tengo amigos peruanos que se encuentran siempre a Bari, acá en la ciudad de Bari. Y me encontré en una plaza, después que la celebración de Italia, que ayer le ganó a Bélgica. Después de la celebración, todo eso, que los italianos comenzaban a salir con el carro y comenzaban a tocar el claxon y hacía una bulla, pero alucinante. Nosotros no pusimos a ver el partido, pero yo llegué muy tarde allá a la ciudad de Bari y con otros amigos me encontré tarde. Después del segundo tiempo, mitad del segundo tiempo nos encontramos, ya Perú ya había empatado 3 a 3. y solamente, obviamente, grabé lo que es los penales, que fueron los 10 minutos más largos de mi vida, o 11 minutos más largos de mi vida, porque obviamente me vino, parece que me habían venido casi 3 infartos en ese partido, o 2 infartos con los penales que se falló Perú con Cuevita y con Ormeño. Así que chicos, yo dejo acá el video y espero obviamente desagrade esta reacción así, muy espontánea. Ok, nos vemos gente en el próximo video. Chau chau. El tema de los penales. Vamos Perú. Muy bien, Ángel Romero será el encargado entonces de ejecutar el primer disparo, y también entramos donde se necesita mucha tranquilidad, solvencia, los recursos técnicos para ejecutar bien el disparo. Ahí está, acá ahí está. Ángel Romero inicia la tanda de penales para la selección Paraguaya. Las últimas indicaciones del árbitro, Esteban Osto Fish. Irá el elente paraguayo. Tranquilidad, serenidad en el portero galese. Ángel Romero para el cuadro paraguayo. Todo dispuesto, Ángel Romero para Paraguay desde el minero. ¡Ah, ahora está malísima! Paraguayo, igual para Paraguay, Ángel Romero. 1 a 0. Grío Romero, cogió el penal arquero de Padula. Va Gianluca Lapadula, el primer penal para la selección peruana. Muy bien, Gianluca Lapadula entonces será el encargado de ejecutar el primer disparo a favor de la bicolor. Todo el país haciendo fuerza, todo el país aventando a la bicolor, definiendo en los disparos de los doce pasos frente a la pelota. Gianluca Lapadula. Indicaciones del árbitro, Gianluca Lapadula entonces para el cuadro nacional. Alista, Gianluca Lapadula. Bien, 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 Gianluca. Un peruano, Gianluca Lapadula, uno peruano para Paraguay. El arquero se fue de largo, esperaba un penal esquinado y aplafó a los pisos casi un medio. ¿Me tiró el mismo? Un poquito de suerte, siempre viene bien. Lo gritan en la zona de espera de Perú. ¡Está bajo, peruano, está mal! 1 a Perú, 1 a Paraguay. Irá entonces el seleccionado guaraní para ejecutar el disparo. ¡Tira de afuera, tira de afuera, tira de afuera! ¡Frente a la pelota entonces el defensa, Junior Alonso, lo tienen en pantalla! ¡Va la selección paraguaya para efectuar el disparo! ¡Junior Alonso para Paraguay! ¡Vamos al S! ¡El paraguayo! ¡Junior Alonso convierte para la selección paraguaya! ¡A la segunda Paraguay! ¡Le arresta el segundo penal a Perú! ¡Se prepara Yotun! Muy bien, irá entonces Yosimar Yotun para la blanqui roja. Los finales que van contra el arrio lateral son imposibles, por más que la marquera. Buena lectura de Galese, pero la exclusión fue perfecta. Las emociones se concentran en el estadio olímpico de Goiania. Está peleando Perú su clasificación a semifinales. Ahora tiene la oportunidad Yosimar Yotun. Yosimar Yotun, la experiencia de Silva. ¡Vamos, Yotun! ¡Vamos! ¡Avistará el 19 del equipo peruano! ¡Yosimar Yotun para el cuadro nacional! ¡Yosimar Yotun! ¡Uuuh! ¡Madonna! ¡Mía! ¡Cosa ha fatto! ¡Oh, Madonna! ¡Madonna! 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 ¡Se ha quedado dos sotos! ¡Con Yosimar! ¡Puta! ¡Es Kukiaio! ¡Es Kukiaio! ¡Es Kukiaio! ¡No me jodas! ¡No, webo! ¡Es bien riesgosa esa weba! ¡No me jodas! ¡No! ¡Pero no jodas! ¡Puta! ¡Estás en penales! ¡Estás en semifinales! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Estás llego! ¡Ya, Martínez! ¡Tiene confianza, Long! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Así me gusta! ¡Ahí, no, we! ¡Afuera, afuera! ¡Tiene una cara de mierda! ¡Fuera, afuera! ¡La quiero ver! ¡Mío! ¡Atención enviados! ¡istä! ¡Bien, sí! ¡Afuera, carajo! ¡SÍ! ¡Vector Daniel Martínez es hecho esa pelota! ¡Woo! ¡Estoy ganando! ¡Bien! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Martínez... Se le vi a la cara también Tenía cara de miedo Yo no hice su cara Una cara de diarrea increíble Yo no le hice su cara ¿Quién es el siguiente? ¿Va a ejecutar Santiago Ormeño para el equipo peruano? ¿Ormeño? Todas las emociones, gran tensión, definición ¡Nos Ormeño! No sé por qué siento que voy a decir ¡Uy! Se me chispoteó ¡No! ¡Calla mierda! ¡No digas eso! ¡Puta madre! ¡No me jodas por la concha de su madre! ¡Puta madre! ¿Por qué dijiste, weón? ¡Puta! Tenía la cara, weón Paraguay, Perú ¡Aaah! ¡Qué imbechile caso! ¡Vamos Santiago! ¡Qué cagones que seis! ¡Porca Troya! ¡Pormeño! ¡Sí, sí! ¡Perú, Paraguay! ¡No ha sbagliado el peruviano! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué cagones que es! ¡Porca de cuela puta madre! ¡Ah! ¡Qué cazzo ha sbagliado con el cazzo de rigores! ¡Muy bien! ¡Alista entonces! ¡Vamos Gallese! ¡Vamos! ¡Vamos! Brian Samudio se ve el encargado Frente a la pelota Brian Samudio Atención a Paraguay Frente al balón Este la mete, si, se va adentro Se va adentro Sí, afuera Mierda, sí Puta, qué culo, due de fila Due de fila, no te creo Due de fila Due de fila Due de fila Vamos, vamos, Perú, vamos Puta madre Cuánto, cuánto y manganos Cuánto, cuánto y manganos Mucha sumada Vamos, vamos, vamos Antony Silva Recibiendo algunas indicaciones Puta, que no le disparen Juega que no disparen Tapia, vamos Vamos, vamos Renato Sí, bien Bien Ah, 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 ah Ativemos a la semifinale un poco esto Se bichamos Para Brasil y Chile, depende de la próxima partida ¿Cómo un cuento se debe dar el próximo partida? Noscana no nos llega a esta partida No, no es fría de esta tía En ese momento de tensión Casasco de demanda Oh, madonna mía El final cambia la cruza Lo celebra a todos allá El resta, el último penal para cada uno Dúe gol la falta de Gianluca a la Padula ¿La Padula? Dúe gol el Perú, pero el Perú El primer dúe gol No puede que... Es el pato de Paraguay ya de manía de profe estúpida del Perú No puede que... A la pantalla del Perú Es poe a la fin, es mancando 2 minutos y el Paraguay es Paraguay ya Ahí termina ¡Atención al disparo del Paraguayo! ¡Aaah! ¡Paraguayo, Robert Piri! Gol de Paraguay, Robert Piri Te lo juro, que... Cueva, que Cueva, que no tiene Cueva, bebo Por favor, que no tiene Cueva, bebo Yo creo que no tiene Cueva, bebo No te voy a recomendar ¡Mata la mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! No, bebo, ya después del Mundiales Que hace día tocó el rigor en el Mundiales contra Dinamarca En base a las semifinales Cueva, que no tiene Cueva Cueva, que no tiene Cueva ¡No, Cueva, no! ¡Noooo! Cueva, no! ¡Diprego! ¡No, no, no! Cueva, Cueva, no Cueva, si cae a Soto, Cueva No, 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 cazos Amigos de América Tereumsí Cueva, por favor, Cueva No la cagues Cueva, no... Cueva, no... Cueva Vamos, Cristian Por más de 33 millones de peruanos ¡Por Trujillo! ¡Por Guamachuco! ¡Vamos Cristian Cueva! ¡Vamos Cristian Cueva! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Por la puta madre! Juan Tonisilva y esta historia de tensión de ansiedad ¡Ya te dije! ¡Vamos por una más! ¡No me jodas! ¡No es posible! ¡El Mundial es cual pura! ¡Qué coñones! ¡Esto! 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 ¡Seguimos en carrera! ¡Vamos! ¡A el Palacio! ¡Solo por una más, no?! La Panulla y Renato Tapia Совeta ensemble a padilla... …Conしました momento... ¿Se cu.\ ¿Entendiste que le bonecos tenemos que significaba? ¡Se découvrronlita hastaкра ! ¡Se ve la emoción entonces a las lx tasting好像 jugador.. ¡Se le va como jugador! ¡Los poncha! ¡Se adoptó dos buenos grados! ¡No ha pasado! Segundo me perdamos Espínola para el equipo paraguayo Si pero acá si lo tapa Bagalece ya ganamos Va entonces el lateral derecho de la selección guaraní Claro, si lo tapa ya ganamos La preocupación de Espínola Vamos Galese vamos Ahí está el portero Galese Espínola SIIIIIII SI GALESE PUDO DONDA AMIGA Madona mía Que parada toda una foto Galese Que parada toda una foto Galese Oh Madona Que canso de Rigore Ya ganamos Madona que Rigore Madona que Rigore Enorme del portero Galese Tienen ustedes las imágenes Madona El rematador y el arquero A la mano derecha Viva la piangere Viva la piangere De nuevo a La Padula Y saca de nuevo a La Padula A Trauco A Trauco 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 Cállense Atención a Perú De la revancha a Trauco Hay que asegurar Si la hace aquí ganamos Todo listo Grande las emociones en Goiania Miguel Trauco Para el disparo de los 12 pasos Va Perú para la clasificación SIIIIIII SEMIFINAL POR LA PUTA MADRE SIIIIIII WOOOOO PUTA MADRE GOOOOOOOL PUTA MADRE QUE FEO A LA MIERDA OLA Madona Grande grande Semifinales PURES NOI COPA AMERICA SI SEMIFINAL COPA AMERICA CONTRA BRASIL O CHILE EL QUE VENGA 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 FUERA MIERDA QUE FEO LOS PENALES QUE HORRIBLE ARRIBA PERU ARRIBA PERU DESDE BARITALIA EL SALUD DE MIERDA SALUD DE MIERDA Españ 였� a la . A R I M E R M H McDonald J universo